No te vas a morir. Pero estamos recién empezando, Nise. Yo te voy a dar mucho amor, te lo juro. Yo sé. Te amo. Repítelo. Te amo. Puedo pedirte una cosa. Lo que quieras. Apoyar tu labio sobre lo mío. Y ven conmigo, mi amor. No, se está muriendo. No, me agarro.